¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero regalos! ¡Quiero que me devuelvas la tele! Mis lladros, la plata, mi carrito, las lámparas, el cuadro de tu abuelo, mi vida. ¿Me oyes? ¡Mamá, ¿me qué haces esto? ¡Abre la cocina! No voy a dejar que te lleves la Thermomix. ¿Y tú qué sabes si me voy a llevar la Thermomix? Porque no queda nada más. ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga a comer pollas? ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me convierta en una puta para conseguir un pico? ¿Es eso lo que quieres? Hija, tienes que volver al centro. No puedes seguir así. Mamá, aclárate. O la máquina de cocer o la Thermomix. ¿Que no se puede tener todo en la vida? ¡Qué bien huele! Estoy haciendo lentejas. ¡Qué guay, mamá! Muchas gracias. ¿Qué quieres de segundo? No sé, mamá, me da igual. Es que no tengo mucha hambre. Es que me acabo de tomar un yo. Si es solo te tu comiendo, que yo no creo que tarde mucho. ¿Vale, mamá? Este ya es el último. De verdad, mamá. Después de este me limpio, te lo juro. Mamá, ¿qué le pasa al pitorro? Está atascado, ¿no? Pero quita eso ya, mamá. Que huele a quemado. Que no me gustan las lentejas quemadas. Mamá, ¿me oyes? Mamá. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Abre la... Mamá, abre la puerta. Mamá, que estire la puerta... Que estire la puerta abajo, mamá. Que te lo juro, abre la puerta. Mamá. ¡Mama! Mamá. 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 Gracias.